El capitán de Carabinero, Francisco Franzani, en conversación con Polar, sostuvo que el balance policial del fin de semana fue de mucha tranquilidad, se llenando que hubo pocos detenidos, de los cuales en la noche y madrugada del sábado se registraron dos por conducir en estado de obredad, dos por violencia entre el familiar y dos por hurto. Agregó que de igual manera en la madrugada del sábado se produjo una violenta colisión, la que dejó daños de consideración en un taxi colectivo de la línea 11, marca Yunda y Sonata, patente UU8669. El vehículo de pasajeros que se desplazaba por Ovejero de Cerro a Playa fue investido por un Ford Bronco, patente K-E7553, que circulaba por Centeno de Sur a Norte y cuyo conductor no respetó el letrero pare. No hubo personas lesionadas y el conductor del Ford se dio a la fuga, por lo que Carabineros derivó este móvil a los corrales municipales. Tenemos un balance positivo en lo que se refiere a la labor preventiva. Ayer en la noche tuvimos dos detenidos por conducir en estabilidad, dos personas detenidas por lesiones leves en violencia intrafamiliar, y dos detenidos por hurto. Todo es un procedimiento rutinario. Hasta el momento hemos tenido un balance positivo en lo que es el sector de la primera comisaría de Punta Arena. Hay que considerar que cerca de las 19 horas del sábado se registró un incendio que destruyó en su totalidad una vivienda ubicada en el kilómetro 55 Sur, sector de Rinconada, Burnes. La propiedad pertenecía a Manuel Ruiz Ruiz, de 78 años, quien además perdió un bote que se encontraba en construcción y todos sus enseres. Bomberos acudió al lugar con dos compañías, pero los voluntarios debieron limitarse a extinguir los últimos focos.